En los últimos años, los dominios de Internet terminados en .es se han incrementado más de un 48% en Castilla y León. Ya hay más de 60.000 creados. Ese código es el asignado a España bajo la gestión del Ministerio de Industria. Elena se ha dedicado media vida al periodismo. Ahora trabaja en Cuerpo y Alma en su Escuela de Español para Extranjeros. Bienvenidos a tu escuela de español. Hoy vamos a practicar la pronunciación de la letra R. Su academia es online, así que tener una página web ha sido el inicio de todo. La idea es que cualquier persona que en el mundo quiera aprender español puede aprender desde su casa a la hora que quiera y cuando quiera. Y aquí estamos para ellos. Es la misma. Los labios y los dientes están abiertos. Sus clientes europeos, también de los países del norte de África. Elena trabaja todo el día. Hay que actualizar contenidos, dar clases y revisar a cada momento sus dos blogs. Uno sobre las costumbres en España. Quiere que los estereotipos se queden fuera. Cuando tienes un negocio online, parece que lo más importante es la web. Y en realidad la web es el punto de partida. Tengo la web, pero ahora lo difícil es captar alumnos y que se queden con nosotros. Su dominio, punto es. La mayoría de las páginas web creadas en España están registradas así. En Castilla y León también son las mayoritarias. Hay más de 60.700. Le siguen las punto con. Hay diferencias. Si tú solo te quieres dirigir al público español, un punto es está bien. Porque además los buscadores entienden que un punto es es para público español. Entonces ya te ubican mejor. Tiendas, negocios, empresas, todos quieren estar en la red. Nunca nos falta trabajo. Ahora sí que estaremos trabajando aproximadamente en unos siete proyectos. Crear una página web oscila entre los 500 y los 6.000 euros.